Oigan, y pues sí nos aprendemos re bien en los libros de la CEP, que hoy es el grito. Ahí estamos listos, listos con nuestro platito para el pozole, para las flautitas. Ay, yo tengo hambre. Pero, ¿ustedes han preguntado, pues, qué pasó realmente el 15 de septiembre? ¿Quiénes estuvieron ahí? ¿Fue un 15 de septiembre? Bueno, para despejarnos esta y muchas otras dudas, saludamos con mucho gusto. De nueva cuenta, Arturo Trejo Laudo. Oye, lo hemos exprimido esta semana, ¿eh, Arturo? Y todavía falta, Arturo. Así es. Oye, que no se nos pasen los tequilitas porque mañana hay que chambear. Aquí estaremos, claro que sí. Arturo, a ver, ¿sí o no se movió la ficha el 15 de septiembre por el cumpleaños de Porfirio Díaz? Mira, yo les voy a platicar. Porfirio Díaz nace el 15 de septiembre de 1830. Y ya se empezaba a festejar, pues, esto desde el día 15 en 1840. Entonces, él tendría 10 años y ya se festejaba el día 15. Resulta que este movimiento o las campanadas que dio Miguel Hidalgo se cuenta que fue en la madrugada del 16 a las 2 de la mañana. Entonces, para no, íbamos a festejar nosotros en la madrugada del 16, se empezaron los festejos desde el día 15. Esto fue en 1840. Entonces, es un mito completamente de que lo movió Porfirio Díaz. O sea, ya estaba, ya se festejaba, se empezó a festejar. La coincidencia. La coincidencia, totalmente coincidencia. Y pues hasta Maximiliano de Apesburgo también ya lo festejaba desde el día 15. Él hacía, empezaba los prefestejos el día 15 para el 16 y festejarlo ya como se debe el grito. Oye, ¿y si hubo como tal un grito de independencia? ¿Y qué ese grito? Si sí existió, ¿qué fue lo que en realidad se gritó? Sí hubo un grito como tal, fueron las campanadas en Dolores, fue por el sacerdote Miguel Hidalgo, que del cual también se desconoce porque no es como nos lo pintan, no había fotos, entonces se imagina que es un joven, es un señor ya de edad y demás, pero pues sí se da el grito y lo que se dice era muera el rey y entonces que viva la independencia, ¿no? Como tal y empezaba y apenas fue pues la proclamación, el levantamiento de armas, pues para terminar 11 años después hasta el 27 de septiembre de 1821. Ok, ok. A ver Arturo, dime una cosa, yo he escuchado por ahí chismes que los retratos que hemos visto de Miguel Hidalgo no son él. Exactamente, no son, no son, no existían las fotografías, había litografías, pero ellos, pues se hace este retrato que nosotros conocemos tiempo después, ¿no? Y te digo que se hace como un retrato hablado, él era delgado, ya una persona de edad, calvo, pelo canoso, entonces es como se hace ya esta fotografía, pero en realidad no es celo, o sea, sí había ciertos mitos que hay ahí. Oye, ¿y sí traía un estandarte de la Virgen de Guadalupe? Sí, 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 porque te digo, y él es sacerdote, pero se proclama en pro de la Virgen María, o sea, él de la Virgen de Guadalupe es que hace este levantamiento con los católicos que son los que lo siguen. A ver, Morelos, Arturo, yo he escuchado también los chismes por ahí, y que usaba el pañuelo en la cabeza por dolores de cabeza muy fuertes, o era un accesorio, ¿qué se sabe de esto? Era un accesorio, el paliacate se empezó a usar, y entonces él usó como insignia, como, ¿no? Su estilo. Su estilo de tener ahí. Lo que te voy a contar, que también esto no es mito y realidad, él se hace sacerdote porque iba a recibir una herencia, o sea, y tenía que ser la condición para recibirla, y él se hace sacerdote ya grande, y pues en un tiempo... ¡Giribilla! Sí, sí, sí. Oye, ¿y México en realidad sí se convirtió, México fue independiente en 1810? Ese fue el principio, el inicio, y hasta llegar a la culminación el 27 de septiembre, cuando entra Trigarante, ¿no? Y ya se hace la república como México, que hay dos actas, una que lo nombra México como imperio, y otra como república, y es ahí, pues, la entrada de hoy Madero, donde ya se proclama como independiente, como nación y llamándole a México. Oye, Arturo, yo me acuerdo mucho que una maestra muy buena que tenía en la primaria, Irma, Irma Mundo, le mando un saludo, pues nos decía, a ver, la historia no hay buenos ni malos, como nos decías, Morelos se hizo párroco padre por una herencia, ¿qué debería de cambiarse desde las escuelas para no decir, a ver, los héroes, Morelos, Hidalgo, los villanos, tatatos, o sea, ¿tú qué opinas de eso? No ser ni héroes ni víctimas, o héroes y villanos, porque en realidad somos personas todos, como tal, somos seres humanos, y tenemos nuestros pros y nuestras contras, nuestro lado oscuro, nuestro lado bueno, ¿no? Como personas así somos, entonces, y tampoco irnos a los extremos, no ser así, sino somos tan normales como los seres que hay en el planeta, ¿no? A veces actuamos bien, a veces actuamos mal. Oye, Arturo, ¿qué otras curiosidades? Entonces, algo que tengamos que saber de esta fecha tan especial. Sí, porque, porque... Lo que sí tenemos para Porfirio Díaz, lo que él sí hizo, porque era... También dentro de los claroscuros de Porfirio Díaz era un hombre caprichoso y él quería... Pero también era parte buena de él. La campana de Dolores, él sí quería tocar esa campana y para no irse a Dolores, la trajo a Palacio Nacional y es la campana que está en Palacio Nacional. Ah, hombre, esa es la original. Esa es la original y por eso él la trajo para poderla tocar. Es que se mareaban la carretera, ustedes que saben. Lo que pasa es que después, en cada sexenio, en el quinto año, se hacía que los presidentes fueran a Dolores. Oye, ¿y lo consideras correcto, Diego, ya siendo la Ciudad de México la capital del país que se encuentre aquí? Sí. Lo que pasa es que también ahí se había... Consideraban Puebla, por ejemplo, ¿no? Porque es una ciudad tan colonial. Pero después ya todas las sedes de gobierno se fueron haciendo en México, en Ciudad de México, por la comodidad y por todo lo que representaba la ciudad. Y por eso, siendo esta capital tan pequeñita, pero tan grande en su gente, tan grande en su... Pues la capacidad enorme de los edificios y gobernabilidad que tiene, ¿qué fue que se hizo en la Ciudad de México? Oye, Arturo... Distrito Federal, anteriormente. México, Distrito Federal. ¿Qué hay de las mujeres en la independencia? O sea, todos sabemos que Josefa, o al menos ese es el cuento que nos cuentan, tuvo un papel fundamental, la corregidora Leona Vicario. ¿Qué nos puedes decir de esto? Por supuesto. Leona Vicario forma parte fundamental, bueno, la esposa de Andrés Quintana Roo, del corregidor de Querétaro, también con Josefa. Ellas formaron parte de... Pues ellas eran las que recolectaban, las que juntaban las cosas, el dinero, lo daban, avisaban, llevaban como la parte logística del movimiento. Y lo dice Leona Vicario, ¿no? Las mujeres tienen su cargo, o sea, esta presencia que no son el sexo débil, sino que van a combatir, y por supuesto que son parte importante. Se pusieron en riesgo, Arturo. Sí, sí, completamente. Fueron encarceladas, salieron, estuvieron en la lucha. Leona Vicario se cuidaba de que no la siguieran. Estuvo cambiando de casa en el Centro Histórico, la que hoy se denomina la Casa de Leona Vicario, para que no la vieran, para que no la siguieran, ¿no? Entonces, pues era así como la parte secreta y por eso se utilizó a las mujeres. Pero pues mira, llegamos a ser independientes. ¡Qué maravilla! ¿Cuánta historia? Arturo, te voy a interrumpir, Pasi, porque aquí ando viendo los nombres de la independencia, los retratos. ¿Quién piensas tú que ha sido un personaje que no se le ha dado el peso suficiente dentro de la guerra de la independencia? Pues mira, yo creo que tenemos ahí un Vicente Guerrero o Andrés Quintana Roo, ¿no? Que sí se mencionan, pero no haciendo tanto énfasis, ¿no? Sí, no tan relevante. Tenemos siempre Morelos, Hidalgo, en la Corregidora, hasta inclusive en Mujeres, de una Vicario hoy en día, pues se le ha dado más peso. Pero sí, yo siento que también, pues, a Vicente Guerrero y yo creo que, pues, al mismo pueblo que es el que ayuda. Pues mañana nos vemos. Arturo Trejo, mañana nos vemos con más. Porque qué enriquecedoras son estas charlas con Arturo y sobre todo que nos sacas de muchas dudas que traemos desde chiquitos, ¿no? Desde la escuela, desde la primaria. Y bueno, nos vas abriendo los ojos y el panorama. Y mañana, para darles un adelantito, vamos a hablar de que el ángel de la independencia no se llama, no es un ángel de la independencia. Están ustedes equivocados. Mañana nos vas a platicar. ¿Nos pueden dar un adelanto? No, hasta mañana. Lo que pasa es que si fuera ángel, sería la figura masculina. Y nada más se las dejamos. Es una figura... Es una mujer. Es una mujer. Así es. Arturo, qué gusto, tus redes sociales. Pues búsquenme en Crónicas de Banqueta, en todas las redes. Ahorita estamos, pues, más fuertes en Crónicas de Banqueta TV, en el YouTube. Y en Twitter, como Crónica Banqueta. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Gracias. Gracias.